¿Vive anclado en el pasado? ¿Todavía no ha superado la extinción de los últimos animales? No se preocupe más, SolSanto los trae de vuelta con Faunatrons, más reales que los originales y adaptados a sus necesidades. Tenga un león guardián, un canguro niñera o un koala para que lo abrace por las noches. Compre ya su Faunatron en SolSanto Online. SolSanto no se hace responsable de los posibles brotes psicóticos que pudieran experimentar estos productos.